Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes, mis queridos televidentes, compañeros de Escuelas Secundarias Técnicas? Pues aquí nosotros, comenzando nuestras transmisiones del día de hoy, en este miércoles 26, estamos a 26 de febrero. ¿Se nos fue febrero? ¿Y qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos en este año que, este, pues pareciera que acaba de comenzar ya que tenemos dos meses? Y bueno, pues después seguimos filosofando sobre la vida que tenemos hoy con nosotros. Como hemos cumplido propósitos, no sabemos, pero en epilepsia hoy, claro que sí, está con nosotros nuevamente la doctora Lilian Núñez, jefa del Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. ¿Cómo está, doctora? Muy bien. Muchas gracias, como siempre, de estar aquí. Pues gracias a usted que nos viene a compartir todas sus actividades. ¿Cómo nos fue en este Día Mundial de la Epilepsia? Bueno, el Día Mundial apenas va a ser. Va a ser, claro. Tuvimos un Congreso Nacional de Epilepsia en noviembre y nos fue muy bien. Tuvimos lleno, total, en el auditorio donde se realizó el evento, que fue el Palacio de Medicina. Y la gente, bueno, nos hizo muy buenos comentarios, que aprendieron conceptos útiles para enfrentar su enfermedad. Claro. Y bueno, ese era el objetivo. Muy bien. Y este, para este, nos trajo la doctora este cartel en el que nos están dando datos, sábado 29 de marzo, Día Mundial de la Epilepsia. ¿Por qué, por qué hacer una, un evento con este tema, con estas actividades? Pues resulta que la epilepsia, que es un problema médico a veces difícil, desde el punto de vista social, es todavía más difícil, porque las personas que padecen epilepsia viven un estigma. Se les considera diferente, se les considera hasta peligrosos en algunas ocasiones. Y todos estos conceptos erróneos que hay alrededor de la epilepsia, pues se deben de abordar, se deben erradicar y se debe dar una información científica y confiable. Este es el motivo de hacer un evento para que hablemos sobre la epilepsia y que veamos que desde el punto de vista social, las personas tienen muchas necesidades. Tienen la necesidad de ser aceptados, de tener oportunidades para desenvolverse en todos sus ámbitos, desde el familiar, el de pareja, el escolar, el laboral, sin que sean rechazados, sin que sean discriminados. Doctora, en pleno siglo XXI, después de tantas investigaciones, tantos avances médicos, tanta información y conocimiento que hay, no solo sobre la epilepsia, sobre en general el ser humano, y sus enfermedades, todavía tenemos algunas situaciones de estigma con la epilepsia. Sí, desafortunadamente, esto desde tiempos inmemoriales ha habido discriminación. Ha habido leyes desde muchos siglos antes de Cristo que prohibían casarse a la persona que tenía epilepsia, que tenía epilepsia, esto en la antigua Babilonia. En Grecia se le llamaba la enfermedad sagrada porque se pensaba que era la posesión de un dios que luchaba contra la persona enferma para sacar ese dios o ese espíritu que lo hacía convulsionar. Después hubo menciones bíblicas donde un milagro de Jesucristo hablaba sobre el expulsar al demonio que hacía convulsionar a un jovencito. Su padre lo lleva para que le expulse al demonio del cuerpo, para que se le quite la epilepsia. Y luego, en la Edad Media, pues la brujería, las personas que tienen crisis, pues se ven diferentes, por lo menos durante el lapso que dura la crisis, y eso se tomaba como posesión del demonio también, y podrían ser quemados vivos por tener epilepsia. Entonces, todo esto, bueno, ha prevalecido. Y en algún estado de la Unión Americana, para no ir muy lejos, se autorizó el matrimonio de las personas con epilepsia en 1980. Apenas. En pleno siglo XX. Y todavía en pleno siglo XX tuve oportunidad de conocer a un senador de Estados Unidos que en un evento sobre epilepsia que tuvimos en Nueva Orleans, y él acudió para platicarnos su experiencia. Sus padres lo llevaron a exorcizarse, porque tenía epilepsia. Y esto fue, pues, en los años 70s, 80s aproximadamente. ¿Qué es lo que hace, doctora, que ya con tanta información como le comentaba, todavía sigamos teniendo estos prejuicios y dejándonos llevar por el miedo, básicamente? Pues yo creo que es por la falta de información, por el desconocimiento. La gente puede escuchar conceptos y pensar que son los correctos, que son reales, y actuar en consecuencia. Y desafortunadamente no hacen lo que debería de ser lo correcto, que es buscar información validada científicamente para tomar una posición en relación a alguien que tiene esta enfermedad. y no emitir el juicio previo al conocimiento y decir, ay no, ¿quién sabe qué es esto? Pero si es epilepsia, mejor que no esté aquí, o mejor que se aleje, o me alejo yo para que no conviva con esta persona. Y esto es lo que significa el estigma. Entonces, el vivir este estigma ocasionó precisamente hacer este tipo de eventos que surgió lo que se llama actualmente el Día Mundial de la Epilepsia o el Día Púrpura, por iniciativa de una jovencita que dijo, bueno, esto de la epilepsia que todo mundo considera como algo extraño, tiene que hablarse de ello. Y vamos a hacer mucha publicidad, vamos a hacer mucho ruido en los medios de comunicación, y así fue como se creó ese día, el Día Mundial de la Epilepsia o Día Púrpura, en una asociación de apoyo a personas con epilepsia en Canadá. Una asociación que se llama Anita Kaufman. Y la niña que tuvo la iniciativa se llama Cassidy Megan. Esta niña ahorita ya es adolescente, pero empezó con su iniciativa cuando tenía ocho años. Pequeñita. Pequeñita. Y escogió un color porque le gustaba. Dice, bueno, vamos a ponerle un color, le vamos a poner el color púrpura, y se le llamó el Día Púrpura. Y si bien no es universalmente aceptado ni tomado como un día oficial, sí ha tenido mucho eco en asociaciones de enfermos que hacen una conmemoración de ese día con la finalidad de que se hable en los medios de difusión acerca de la epilepsia y de la necesidad de erradicar el estigma. Y pues por eso estamos haciendo este evento para el 29 de marzo. El día realmente es el 26 de marzo. Pero como cae a media semana, pensamos que era preferible hacer el evento para hablar de la epilepsia. En un fin de semana. En un fin de semana que la gente tenga más facilidad para asistir. Porque como parte del estigma, pues las personas pueden no tener un trabajo, pueden no estar en la escuela. Claro, por supuesto. Pero los que sí están trabajando o estudiando por fortuna, pues no queremos que pierdan. Claro. ¿Verdad? Y que digan, ay, por su epilepsia es que no va a venir a trabajar, pues como que se les… Le da un puntito malo, ¿verdad? Claro. Entonces, para evitar esa situación, preferimos organizar el evento, que va a ser un foro abierto a todo el público, a personal de salud, a todas las personas que les interese saber qué es la epilepsia, cómo se manifiesta, cómo se controla, o incluso se puede curar. Y cuáles son todos los problemas que tiene que enfrentar quien tiene epilepsia desde distintos puntos de vista. Creo que esto es algo muy interesante de conocer, porque lo vive de una manera quien padece la epilepsia. Por supuesto. El paciente. Claro. Siendo niño o siendo adolescente o siendo adulto. Lo vive distinto la mamá, el papá. Los hermanos. Los hermanos. Entonces, queremos hablar, después de comentar los aspectos médicos tan importantes de conocer correctamente, queremos comentar esta problemática de enfrentamiento. Y también hablar de que la epilepsia requiere de una atención multidisciplinaria. No es nada más el neurólogo o el médico que le toca atenderlo, sino que requerimos participación del psicólogo, del psiquiatra, del neuropsicólogo. Por supuesto. Todo un equipo. Del trabajador social, de las personas que se encargan de ubicar a las personas con empleo, de qué hay sobre la legislación en relación a la epilepsia. Todo esto constituye esta atención multidisciplinaria que también vamos a abordar. Y doctora, a mí me llama mucho la atención este asunto del estigma social que implica para un paciente tener el trastorno de la epilepsia. ¿Cómo impacta en nuestras escuelas? ¿Cómo impacta en los grupos? Usted lo dijo hace rato, es diferente dentro del ámbito de la escuela para el docente. Es diferente para los compañeros. Y la misma persona lo vive diferente. No es lo mismo en la casa que en el salón de clases. ¿Cómo impacta este estigma? Bueno, muchos niños y jóvenes van a la escuela con la vergüenza anticipada de tener un ataque delante de sus compañeros. Y que los compañeros les hagan burla. Que los releguen, que ya no los inviten a jugar con ellos, ni tengan su amistad. Entonces, muchos niños lo ocultan o se retraen precisamente para evitar estas respuestas desviadas, ¿verdad? Claro. El profesor puede reaccionar de dos formas distintas. Aprovechar que tiene una persona con una enfermedad que requiere atención o requiere aceptación. Y enseñar a sus alumnos acerca de la solidaridad. Y de qué hacer para atender a una persona que puede tener una crisis en un momento dado. Si no aprovechan esa ocasión de enseñanza y de aprendizaje para los alumnos, pues pueden reaccionar rechazando al alumno también. Y con el temor, sobre todo por el temor. Yo no creo que por una mala actitud de perversidad. No, 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 pensamos. Generalmente es porque tampoco saben qué significa la enfermedad. Cómo atender al chico en cuestión, ¿no? Y hay quien dice, es que nosotros no estamos entrenados para atender a alguien que tenga una crisis. Y bueno, pues la verdad es que no se necesita ningún entrenamiento. Alguien que tenga un ataque en un salón de clase, lo único que necesita es que le protejan la cabeza, que lo pongan de lado, que no tenga objetos con los cuales se pueda lastimar si están cercanos, porque con el movimiento brusco de la crisis, pues pudiera golpearse. Entonces, nada más es despejar el área, ponerlos de lado y esperar a que la crisis se termine sola. Esto no es ninguna ciencia, es sentido común. Es sensibilidad. Sensibilidad y sí un poquito de conocimiento, porque la razón de ponerlos de lado es que las flemas y salivación excesivas que la crisis produce puede ahogar a la persona. Claro. Y si lo dejan boca arriba, todas las flemas van a ocupar el espacio para respirar, de la vía de respirar, y el ponerlos de lado permite que la vía de la respiración quede libre. Claro. Entonces, es una manera muy sencilla y muy rápida de ayudar a la persona. Esperar a que la crisis se quite sola y no meterle ningún objeto en la boca. Todo mundo piensa que morderse la lengua significa un peligro enorme, pero en realidad no es así. No le va a pasar nada. Digo, es una lastimadura que le va a doler unos días, pero se va a reponer rápidamente. Claro. Y si le meten algo, pues lo pueden ahogar. Hay quien les mete un pañuelo y a lo mejor el pañuelo se lo tragan. O le meten un lápiz, que el lápiz se rompe. Sí, le rompen una pieza dentaria. Es contraproducente meterles algún objeto. Entonces, no meter nada, ponerlos de lado, esperar a que la crisis termine sola y dejar que la persona se acabe de recuperar, lo cual ocurre en un lapso de varios minutos. No tarda mucho. No tarda gran cosa. A menos que la crisis haya sido como muy severa, a lo mejor sí queda la persona con necesidad de reposar más tiempo y quizá deba regresar a su casa. Pero si la crisis no es tan severa, puede incluso después de un reposo de varios minutos, continuar en la clase con toda la actividad. Entonces, pues la idea con los profesores es que aprovechen la oportunidad de enseñar a sus alumnos a ser solidarios, a aprender a atender a una persona, porque quizá no sea un compañero de clase, pero en la calle, en cualquier otro lugar, puede ocurrir una crisis y ya van a saber qué hacer. Claro. Doctora, tenemos comentarios de nuestro público. Muy bien, pues escuchamos. Adelante, César. Pues muchas gracias. Primero vamos a saludar a los que están conectados y que están mandándoles sus saludos, doctora. Ellos son, en la técnica 69 está Eli, la 56, Elvia, en la 77, Maru, Margarita en la 85, Mari en la 104, Manuel en la 104, Valentín en la 114, 37, 71, en la 75 está Jere y Martín en la 92. Y hay un comentario y dos preguntas. El comentario de Valentín de la 114, es bueno que los alumnos se enteren de esta enfermedad y sepan qué hacer. La 37 pregunta, ¿hay diferentes tipos de epilepsia? Y Maru, en la 77, ¿hay algún detonante para que algún epiléptico tenga una crisis, como por ejemplo una actividad física en la clase de educación física? Bueno, contestamos primero la pregunta inicial, que fue como si hay diferentes tipos de epilepsia. Sí, sí hay diferentes tipos de epilepsia. El cerebro tiene muchas funciones que desempeñar. Nos sirve para ver, para oír, para sentir lo que nos toca, para degustar, oler. Todas las funciones que realizamos de recibir información del exterior van a dar al cerebro. También nos sirve para integrar, para sentir, para recordar, para aprender, para tener creatividad. Nos sirve para hablar, para caminar, tener conductas. Entonces, dependiendo del sitio donde la descarga anómala en la electricidad del cerebro está ocurriendo, la manifestación de la crisis tendrá que ver con esa función. Por lo tanto, tenemos crisis que son localizadas en sitios específicos del cerebro. Y dependiendo de esa localización, si es en la región de la visión, van a tener crisis en las que ven cosas. Ven lucecitas, ven manchas o ven imágenes. Si es en el sitio donde se recibe el sonido o lo que percibimos a través de los oídos, vamos a tener crisis en las que se escucha un zumbido, se escucha un ruido. Si es en el sitio donde guardamos recuerdos, vamos a tener distorsión de los recuerdos, tener la sensación de haber vivido una situación o desconocer un sitio que es totalmente familiar y rutinario. Si es en el sitio donde movemos las extremidades o se controla el movimiento de una extremidad, la crisis será de un movimiento anormal de un brazo o de una pierna. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos una diversidad de tipos de crisis. Y lo que es la epilepsia es cuando ya las crisis se presentan de manera repetida. Y cada quien va a tener su manera de tener su crisis y cada vez que le ocurra, si no lleva un buen control, van a ser similares. Por ejemplo, de sacudidas de un brazo o de alguna distorsión de la memoria o lo que sea. Y siempre que tenga crisis va a tenerlas de esa manera. Entonces, tenemos epilepsias que son localizadas, epilepsias que se manifiestan de manera general, porque la descarga eléctrica abarca todo el cerebro simultáneamente y ahí tenemos una convulsión tónico-clónica generalizada, que es la que requiere la atención de la que hablábamos hace rato. Y hay epilepsias de causa conocida, hay epilepsias de causa desconocida, hay epilepsias hereditarias. Entonces, tenemos una combinación de todo lo que acabamos de comentar y por tanto hablamos más que de la epilepsia, de las epilepsias. De acuerdo a la manifestación, de acuerdo al motivo, si se puede identificar, de acuerdo a cómo van evolucionando, si tienen algún otro problema acompañante. Y bueno, pues esto es una diversidad muy amplia. Y bueno, hay mucha información en un ratito más al finalizar el programa. Damos los datos de estas pláticas que ustedes ofrecen de forma gratuita. Claro. Muy bien, los invitamos. Teníamos otra pregunta que si la actividad física, por ejemplo, pudiera desencadenar. Habitualmente no, a menos que se llegue a una fatiga extrema. Los desencadenantes o factores que favorecen las crisis, cuando ya la persona ha padecido epilepsia, son el no dormir bien, el tener ayunos prolongados, el olvidar su tratamiento, desde luego. Claro. El estar sometidos a mucho estrés o a cansancio físico extremo, pueden ser factores que favorezcan la presentación de crisis. Pero la actividad física común y corriente de una clase de educación física, no les va a ocasionar absolutamente ningún problema. Muy bien. Por lo tanto, no los releguen, por favor, que también las personas con epilepsia… Pero tampoco que tome como excusa, soy epiléptico y no puedo salir a educación física. Ah, no, claro que no. A lo mejor algunos lo dicen, no porque no quieran, sino porque algún doctor equivocadamente se los recomendó. O los papás piensan que les puede hacer daño y no quieren que hagan nada. Entonces, estos extremos son muy perjudiciales porque impiden que la persona haga sus actividades… Normales. Normales que sí puede hacer. Muy bien. Tenemos más comentarios, César. Y claro que sí, porque nuestra audiencia levanta la mano y dice, yo también quiero decir, se me pasó una pregunta y me pregunta, ¿a qué horas va a ser? Y ella es Mari, que dice, la epilepsia ha aumentado en las nuevas generaciones. Felicidades y gracias por su dedicación. Una pregunta más, por favor. ¿Se puede evitar esta enfermedad en nuestros hijos, ya nacidos o por nacer? Y también otro comentario, por favor. La doctora dijo que es curable. ¿Cómo? Gracias por la respuesta. Bueno, la prevención de la epilepsia sí se puede hacer. Muchas personas que tienen epilepsia la adquieren por haber sufrido una lesión en el cerebro. Y las lesiones en el cerebro se pueden dar durante la gestación. Por lo tanto, hay que tener un control muy bueno del embarazo, una buena nutrición, todos los cuidados durante el periodo del embarazo, no tomar cosas tóxicas, no drogarse, no tomar alcohol, no exponerse a riesgos de caídas, etcétera. Entonces, ahí podemos hacer una prevención. Que el obstetra maneje muy bien el momento del parto. Eso es muy importante. Eso es sumamente importante, porque si no se atiende adecuadamente un parto, puede haber una falla de oxigenación del bebé y en ese momento sufrir un daño por esa falta de oxigenación. Este daño no nada más puede ocasionar epilepsia, sino otros trastornos como los vemos en los teletones, ¿no? Sí, claro. Problemas de desarrollo mental, problemas de desarrollo físico que les dejan secuelas y además epilepsia. Entonces, son desastres, desastres terribles. En un niño que venía sano. En un niño que no tenía razones para tener esto, ¿no? Claro. Sí. Ahora, otras causas de epilepsia pueden ser los golpes fuertes en la cabeza. Entonces, evitar estos riesgos de accidentarse, cuidándose mucho. Si les gustan los deportes extremos, bueno… Ya saben que hay riesgo. Hay mucho riesgo de sufrir traumas en la cabeza, tener lesiones graves que dejan secuelas a veces también muy graves, no nada más epilepsia, entonces el evitar los accidentes es otra forma de prevenir epilepsia. El atenderse oportunamente ante cualquier situación que parezca neurológica, por ejemplo, bueno, uno puede tener meningitis, pero si se deja pasar el tratamiento no se aplica oportunamente, pues las secuelas son muy serias y también la epilepsia puede estar incluida en esas secuelas. Entonces, también los parásitos en el cerebro, esos son otro motivo, con una cierta frecuencia en los países en vías de desarrollo como el nuestro, por no ser muy aseados a la hora de preparar los alimentos, entonces la higiene para preparar alimentos, la higiene para, digamos, no nada más para servirlos, sino para lavar las verduras, etc. Eso es muy importante para evitar esta situación que puede ser motivo de epilepsia. Entonces, tenemos prevención durante la gestación, durante el momento del parto, los accidentes a cualquier edad también son motivo y hay que prevenirlos, y la higiene para prevenir la cisticercosis, que es la parasitosis de la que hablábamos. Claro. Muy bien. Había una pregunta más que si era curable la epilepsia. Sí, bueno. La mayor parte de los casos de epilepsia son controlables, con medicamentos antiepilépticos. El secreto del control es que se elija correctamente el tratamiento de acuerdo al tipo de crisis, que la dosis y el tiempo de la toma de los medicamentos sean los adecuados y que la persona que va a tomárselos sepa qué importante es esta puntualidad y constancia para su tratamiento. Los medicamentos lo que hacen, para decirlo de una manera como muy simplista, es frenar las descargas anómalas eléctricas que van a provocar las crisis. Si este freno se mantiene de manera constante, el cerebro, que es un órgano que está constantemente en transformación, en sus funciones, va a aprender a dejar de descargar. Y después de un tiempo suficientemente largo de tener un buen control, que estimamos alrededor de cuatro años, la persona incluso podría intentarse un retiro paulatino del tratamiento. Lo que nos sucede con mucha frecuencia es que al no saber este concepto de la posibilidad de curarse, los jóvenes sobre todo están haciendo ensayos por su cuenta. Dejar los médicos. Dicen, yo no necesito esto, no le dicen a nadie, suspenden su tratamiento y recaen. Y una epilepsia que se pudo controlar perfectamente bien con una disciplina constante, se vuelve una epilepsia de difícil control. Y pues así se pueden seguir el resto de la vida, ¿no? Claro, claro. La mayoría de los casos, les decía, el primer tratamiento o el segundo intento de tratamiento pueden ser tan efectivos que controlen perfectamente bien a la persona, con la posibilidad de curación. Hay algunas epilepsias que se controlan bien, pero no pueden suspender el tratamiento porque ya se sabe que van a recaer. Claro. Y esto pues hay que saberlo con su médico, hay que discutirlo. Cada caso es diferente. Y ver las posibilidades. Lo que sí es muy importante es que no piensen en un retiro cuando apenas están iniciando un tratamiento. Claro, esto es de largo plazo. Es a largo plazo. Y llevándolo bien, la persona va a llevar su vida totalmente normal. La única diferencia es que va a tomar medicamentos, pero fuera de ello no va a mermar en sus capacidades, va a poder hacer todas sus actividades y todo lo que quiera hacer en su vida, tener su plan de vida y llevarlo acá. Claro. Pues muy bien, tenemos más preguntas, comentarios. Y es que cuando la doctora viene y nos platica de estos temas tan interesantes, el chat se vuelca a preguntar y a comentar. Sobre todo agradecerle la información que es muy clara, muy especializada, pero explicada para nosotros de tal forma que lo entendamos. Son los comentarios, por ejemplo, de Martín, de Ricardo y de Maru, entre otros. Y siguen preguntando por aquí, que más o menos ya usted lo ha comentado, cómo se puede curar y en qué condiciones. Y si han pasado ya más de 15 años sin episodios, alguno se puede considerar que ya está curado. Consideramos cuatro años, 15 años, pues obviamente el tiempo es muy favorable. Pero a lo mejor esa persona que dice tener 15 años o si conoce a alguien que está en esa situación, si de verdad no ha tenido nunca una nueva crisis en todo ese tiempo, hay que considerarle candidato a suspender el tratamiento paulatinamente. A menos que tenga el tipo de epilepsia o alguna de estas situaciones especiales en las que el tratamiento es necesario mantenerlo eternamente. Entonces, hay que ver el caso en particular y hablarlo con su médico. Es muy importante que este tiempo de tratamiento no es desde que empiezan a tomarlo. Se cuentan estos años, que mencioné cuatro, de un control total. Es decir, en el momento en que ha ocurrido la última crisis, allí empieza la cuenta. No el primer día que tomaron la medicina. Porque muchos malentienden eso y dicen, bueno, es que sí, tengo crisis chiquitas desde que empecé, pero las grandes ya se me quitaron. Y entonces, ¿será que ya puedo dejar el tratamiento? No, no pueden dejar el tratamiento si siguen teniendo crisis. Claro. Entonces, la meta del tratamiento es eliminar las crisis totalmente. Y si lo logramos, entonces ya vamos al siguiente paso de ver si se puede realizar el retiro después del tiempo adecuado. Muy bien, doctora. ¿Más comentarios, César? Sí, preguntan aquí, ¿qué se tiene que hacer con un alumno que tiene epilepsia? Bueno, pues dejarlo en su clase, tratarlo igual que a los demás y si acaso tiene un descontrol en alguna de las actividades escolares, pues atenderlo adecuadamente como mencionamos. Así es. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Y qué le parece si dejamos este tema que es mucho más amplio para el siguiente programa? Me parece. ¿Cómo podemos atender en varios aspectos a un alumno que ya está identificado con epilepsia? Claro que sí, platicamos ampliamente de eso. Y bueno, yo quiero reiterar antes de retirarme, reiterarles la invitación para acudir al Día Mundial de la Epilepsia que vamos a conmemorar el sábado 29 de marzo de 8.30 a 15 horas en el Palacio de Medicina que se encuentra en la Plaza de Santo Domingo en la calle de Brasil, número 33, Centro Histórico de la Ciudad de México. Dado que es fin de semana, confiamos en que no haya ninguna manifestación, que no haya ningún bloqueo y que todos podamos llegar a tiempo para asistir a este evento. Así es. Que pues tiene la finalidad de dar información adecuada acerca de la epilepsia para que erradiquemos con esfuerzos así, el estigma poco a poco, porque la información es básica para ello. Sabiendo qué es, cómo se manifiesta, cómo se trata y que no tiene mayores peculiaridades en la mayoría de los casos, pues las personas sean aceptadas en todos los medios donde ellos quieran desenvolverse. Y se siguen dando las pláticas informativas. Así además, el grupo de apoyo que tengo el honor de presidir, que se llama Grupo Aceptación de Epilepsia, tiene sesiones mensuales de información donde abordamos un poco la generalidad del concepto de la epilepsia y tratamos temas específicos con una amplitud un poco mayor. Son sesiones gratuitas que llevamos a cabo el primer sábado de cada mes en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre, que está en la Colonia del Valle, frente a la estación Hospital 20 de Noviembre de la línea 12 del Metro. Muy bien. Están cordialmente invitados. Si tienen conocidos, amigos, familiares que padezcan epilepsia, por favor díganles, los esperamos. Tienen la puerta abierta para recibir esta información sin ningún costo y por favor todos los que quieran asistan al evento que es especial, es un evento aparte de los que tenemos programados habitualmente. ¿Este sábado hay plática? El próximo sábado 1 de marzo tenemos una plática informativa y el 29 de marzo el Día Mundial de la Epilepsia. Mucha actividad. Mucha actividad este mes. Creo que teníamos algún otro comentario, César, todavía. Y es que están levantando la mano, dicen yo quiero preguntar, yo quiero preguntar. Es el caso de Mari que preguntaba, ah sí, que si la epilepsia ha aumentado en las nuevas generaciones y también Martín, muy insistente, ¿podría mencionar algunas en las que es necesario el tratamiento permanente y también algunas que se pueda controlar con medicamento? Sí. Bueno, la cantidad de personas con epilepsia en general no ha aumentado. ¿Se mantiene la proporción? Se mantiene una proporción entre el 1 y el 2 por ciento de la población. Las tres cuartas partes de los casos inician en la niñez, pero muchos de estos niños tienen epilepsias que van a evolucionar de manera favorable al llegar a la adolescencia y probablemente después ya no requiera ningún tipo de tratamiento. El control, como decía, es en lo que hay que insistir y hay una epilepsia en especial que se llama epilepsia de Jans o epilepsia mioclónica juvenil, que es bastante frecuente. Inicia habitualmente en la adolescencia y tiene ausencias, es decir, periodos muy breves de desconectarse con una recuperación inmediata. Tienen mioclonías que son sacudidas bruscas, sobre todo en las mañanas, en que pueden tirar el peine, el cepillo, cualquier objeto, incluso caer, porque les vienen estas sacudidas bruscas que se llaman mioclonías y en ocasiones pueden tener convulsiones generalizadas tónico-clónicas. Esta combinación de crisis en una persona que inicia en la adolescencia nos hace sospechar fuertemente este diagnóstico, epilepsia mioclónica juvenil. Es de muy fácil control. En la gran mayoría de los casos, diríamos como el 98 por ciento, se controlan muy bien con el tratamiento adecuado y pueden mantenerse perfectamente bien el resto de la vida, pero deben seguir el tratamiento. Ese sí es de por vida. Ese es de por vida y es una epilepsia benigna, podemos llamarla entre comillas, porque no daña las funciones cerebrales, se controla con facilidad y permite una vida normal, pero sí es necesario el tratamiento. Muy bien. Pues mucha participación de nuestro público. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por dejarme invitar a todo mundo, permitirme informar y yo espero que todos nuestros alumnos y profesores que nos escuchen tengan con un tiempo de estar escuchando esta información. Una actitud muy favorable para quienes padecen epilepsia y les dejen seguir con ustedes en su escuela, en sus actividades y no los discriminen. Por favor. Por favor. Pues nos despedimos de este programa. Ya saben que la doctora viene el último miércoles de cada mes. Así es que preparen sus preguntas, preparen sus comentarios para este mes de marzo, que vamos a estar muy cerca ya de… Va a ser tres días antes de nuestro evento del Día Mundial. Espero vernos por aquí el 26 de marzo. Muy bien, pues muchas gracias. No se vayan. Gracias. A continuación tenemos ideas directas aquí en DGES TV. Mi nombre es Susana Argueta. No se vayan. Regresamos rapidísimo a DGES TV. TV Aprendiendo. ¡Gracias! 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 Que estué las secundarias técnicas por la superación del Médico, médico, médico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!